¡Muy buenas a todos! Bienvenidos otro día más a mi canal. Bueno, hoy os quiero enseñar pues unas novedades que van a traer a partir del 30 de julio en los supermercados del Lide. Así que os dejo con las imágenes y con los precios de cada uno. ¡Muy buenas a todos! 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 ¡Muy buenas a todos!